¿Qué pasa con la Secretaría de Desarrollo Social? De 3 mil millones de pesos que le fueron destinados a San Luis Potosí ya tienen acreditados proyectos por 1.700 millones de pesos. Están muy en tiempo para cumplir con esos 1.300 que les faltan. Estuvimos también en una reunión con el Gabinete de Seguridad Federal. Estuvimos en una incineración por ahí de un importante decomiso que va a ser seguido. Este próximo lunes participamos por primera vez en lo que es el Consejo de Seguridad, donde va a tener una silla la delegación de Gobernación. Esta semana también, el viernes, tenemos un foro de consulta en el tema de la reforma educativa. Está organizando directamente la delegación. Total, que hemos entrado en una actividad muy fuerte, que era la intención y todavía lo que falta. Ya hemos estado en plaza, estamos con algunos alcaldes del interior del Estado. La intención es tratar de generar reuniones regionales con los alcaldes también para ayudarles con algunas cuestiones que traen ante las dependencias federales. Y bueno, pues eso es hasta ahorita lo que ha sido esta semana intensa, muy intensa de trabajo inicial en lo que es la delegación de Gobernación.